Japón posee ese halo de tradición, sencillez y sofisticación que atrae y seduce. Todos hemos imaginado viajar allí para descubrir qué esconde aquel lejano país. El cómic La chica de los cigarrillos es una oportunidad para recorrer barrios y jardines. Calles y tiendas de aquel Tokio de los años 70. Encontramos en sus 17 relatos estampas cotidianas que anticipaban un mundo en transformación. Y lo hacemos acompañados por personajes vitales y rotundos. Cada capítulo es un cuadro costumbrista a mitad de camino del drama y la comedia. La linealidad de las historias razuman contagiosa ingenuidad. Un par de viñetas le bastan a su autor, Masahiko Matsumoto, para interesar al lector. Quizá sea por la espontaneidad de las escenas o por cómo fluye la narración, pero el hecho es que las tramas poseen un ritmo interno que engancha. Hay momentos para el amor y para el desencuentro, para las tareas domésticas, para la discusión apasionada o para la mirada melancólica. Emoción contenida y respeto honorable se apoderan del carácter de los personajes, que forman un caleidoscopio de interacciones para retratar una forma de entender la vida. Los dibujos sencillos se acompañan de otros plagados de detalles, de esos que reflejan el dominio del pincel del artista para retratar la realidad. La propuesta gráfica, en riguroso blanco y negro, proporciona un toque austero, que realza el valor de las relaciones personales. Los diálogos breves, casi cortantes a veces, aceleran la lectura mientras reflejan el estado de ánimo de los protagonistas, atrapados por el momento que les ha tocado vivir. Hay algo atemporal en estos cuentos, que se puede leer con la fascinación del curioso o con mero interés antropológico. Para dejarnos impregnados de nostalgia por no haber estado allí. Y sin embargo, nos queda la certeza de que lo que aquí se cuenta de alguna forma, aún sigue ocurriendo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 CC por Antarctica Films Argentina